Naka Harachuya en un minuto Y además es el mejor artista marcial de su organización Si esto aún no te convence, este men se enfrentó al Cthulhu, al maldito Cthulhu Antes de unirse a la mafia perteneció a una organización llamada SHIP O las ovejas, para el que no sabe inglés Siendo la cabeza y el poder de esta Hasta que lo traicionaron y al unirse a la mafia formó parte de The Flax Usualmente era enviado a misiones con Dazai ya que la forma corrompida de su poder solo puede ser parada por este Y si no fuera por eso, pues... Chuya se nos muere A este dúo se le llamó Doble Negro Y fueron la dupla más fuerte de la portmafia Y uno de los mejores chips de la serie, obvio Ahora, si me pidieran definir a Chuya en una palabra Papu, mino, rico, guapo, hermoso, perfecto Exquisito, maravilloso, increíble, apetitoso, sabroso O sea, este men podría fácilmente ser un Sugar Daddy Está bañado en plata Su vino favorito cuesta un ojo de la cara Y de repente me siento pobre Papu Gracias.